Eres infiel con el agua En tu piel todos los veranos Eres infiel con tus libros Porque poseen tus ojos Infiel con tu carmín rojo Cuando se posan tus labios Eres infiel desde siempre Infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo Y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te pueda Si quiera soñar Eres infiel con las sedas Que envuelven tu cuerpo Cuando estás durmiendo Eres infiel con tu mente Cuando te distraes Y no estoy presente Eres infiel con tus joyas Que enlazan tus manos Sin tenerlas mías Eres infiel con tu pieles Que se desliza en tu pieles Eres infiel con tu espejo Que te contempla desnuda Eres infiel con tu pieles Eres infiel con tu pieles Infiel que yo tanto adoro Pero cuando tú me besas Consigues que olvide todo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo Y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te muera Si quieras soñar ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo Me pierdo en tu tiempo Y no quieres dejarme marchar Vivo pendiente de tus movimientos Mi vida no existe sin tus sentimientos No quiero que nadie te muera Si quieras soñar ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Si cuando me amas me subo en tu cielo ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? ¿Cómo no quieres que yo tenga celos? Gracias por ver el video.